...de especialización en ciudades y territorios creativos. Fue realmente un curso muy interesante, pero la oportunidad de algunos de vosotros conoceros personalmente, siempre todo cambia, ¿verdad? Es otra aproximación y sobre todo lo que es muy importante es daros también la bienvenida a la universidad. Vosotros que ahora sois alumnos, alumni ya de esta universidad, que hayáis podido conocerla desde dentro, porque es muy frío el encuentro solamente a través de la pantalla, porque no ha permitido. Hoy hemos tenido la posibilidad de hacer un buen recorrido y de que conozcáis además la historia. Bueno, estamos hoy en la Escuela de Arquitectura y por eso es un motivo de alegría. Y estamos en este momento también, que es de alegría la entrega de diplomas y el haber finalizado exitosamente un curso que fue muy intenso, porque, bueno, a la programación lo requería, los trabajos lo requerían, la exigencia de la codirectora lo requería, de la otra directora también y de los profesores también, pero bueno, nos consta que habéis trabajado muy seriamente. La verdad es que salieron cosas interesantes, muchas ideas novedosas en este mundo que nos obliga ahora mismo a innovar y a ser creativos, porque es todo muy cambiante, muy rápidamente, y tenemos que ser muy ágiles, muy flexibles en el pensamiento y en la manera de adaptarnos, sobre todo en una época que se intuye que los expertos nos dicen que va a ser compleja y que estamos evidenciando muchos problemas. Los problemas, uno de los más importantes era seguramente la falta de energía a un precio al que nos habíamos acostumbrado, pero también es posible que tengamos restricciones o dificultades en los suministros, porque ahora el mundo es global, vienen de unos lugares o de otros y hay situaciones como la falta de agua que está afectando incluso a la producción en ciertos lugares del mundo, se están parando fábricas por unos motivos o por otros, en fin, nos encontramos ante un nuevo escenario o ante las puertas de lo que podría ser un nuevo escenario que va a cambiar algunos de nuestros hábitos. Creo que un curso como el que habéis hecho ha sido muy importante para, precisamente, intuir nuevas líneas, aprender nuevas técnicas, conocer de gente de profesorado que ha sido, francamente, muy activo en la formulación de la ciudad contemporánea desde diversos ángulos, completamente diferentes y diversos, desde el campo de la economía o desde el campo de la gobernanza o desde el campo incluso de las acciones urbanas o incluso desde la promoción del turismo, etcétera, etcétera. Ha habido muchas líneas y creo que se han aprovechado. En ese sentido, pues, yo, por mi parte, quiero daros la enhorabuena a todos los egresados, a todos los titulados y hoy lo que vamos a proceder es a la entrega de diplomas y, por supuesto, también os daremos la palabra. Pero, previamente, vamos a dar la palabra a los restantes miembros de la mesa. En primer lugar, al profesor Roberto Goicolea, que va a decirnos también su... Bueno, comentaba en la comida, comentábamos, y quiero agradeceros la comida, fue realmente un momento de intercambio, de conocerlo, que uno de los efectos de la pandemia es no conocer a los alumnos. Yo tengo dos años que en mi trayectoria como profesor están borrados, tengo nombres, pero no tengo caras. Y entonces ponerle caras y ánimos y sonrisas siempre es estupendo. Yo quiero destacar tres cosas de este posgrado, ¿no? Con Pelén llevamos ya muchísimos años de relación, desde Tenerife, creo que fue la primera vez, que fui en representación de Angola, una cosa rarísima, pero fue así. A ver, ¿qué es destacar? La multidisciplinariedad, el que los enfoques de los problemas se traten, o sea, que los problemas se traten desde todas las dimensiones que realmente tienen. Los problemas sociales son problemas complejos y hay que abordarlo de las complejidades. No sacamos nada con cada uno en nuestra parcela. Yo creo que en este sentido es uno de los grandes méritos de este posgrado. No es habitual lo que ocurre aquí. Os lo digo, hay cursos, pero no tenemos muchos cursos de especialidades, pero no estas visiones completas que a mí por lo menos me han enriquecido. ¿Qué otra cosa? Aprender trabajando sobre el mundo real y sobre casos que os concierne. A mí creo que es otro elemento clave, ¿no? Yo, por cercanía, el trabajo de Julia espero que lo saque adelante, porque los demás me acuerdo, pero este me concernía porque era de Concepción la ciudad donde nací. Pero yo creo que esta hay que potenciarlo porque la universidad, como los políticos, estamos cada vez más alejados del mundo real. Estamos muy preocupados de nuestras publicaciones, de nuestros puntos Aneca, los políticos de sus votos, pero no de sacar adelante el mundo real y recalcar, por último, lo que decía en todo momento. Apuesto por la creatividad, por el arte, por la innovación como un elemento clave para cambiar, vamos a decir, el mundo, pero sí nuestro entorno, pero siempre escuchando las necesidades de los que realmente son los beneficiarios. Si queremos que nuestros proyectos salgan adelante, no sacamos nada con imponerlos, con plantearlos desde arriba, creo que eso lo estuvimos viendo y los fracasos en este sentido son desgraciadamente mucho mayores que los éxitos. Y me alegro mucho ver en la comida que dentro de todo estáis intentando navegar y sobrevivir en este momento complejo dentro de ámbitos ligados a la creatividad y os animaría a seguir. Nada más. Incluso en estos entornos difíciles que comentábamos. Muchas gracias, y muchas gracias a Belén y Rosa por invitarme al posgrado. Muchas gracias, Roberto. Y pasamos la palabra a Belén. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Rosa. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Alcalá que nos ha acogido también aquí, me siento como en casa. Es una universidad con un pozo histórico enorme y la verdad es que estar aquí es como estar vaguando en la historia. Hemos hecho esa visita cultural guiada tan maravillosamente por la profesora y compañera y amiga Rosa Cervera. Y, bueno, pues agradeceros a todos vosotros y vosotras que estéis hoy aquí, que sois los protagonistas del día y que, bueno, pues que es maravilloso que nos pongamos cara, como ha dicho Rosa y Roberto. Esta titulación ha nacido en un momento, yo creo que muy pertinente, en plena pandemia, en pleno cambio global, en pleno momento de transformación del mundo, porque se están buscando nuevos parámetros en lo económico, político, social, cultural. Y, evidentemente, todo ello lleva una hibridación de ideas y lleva también y conlleva la generación de un nuevo modelo, de un nuevo modelo de ciudad, de un nuevo modelo de territorio. Y nosotros, desde esta titulación, como su propio nombre indica, Ciudades y Territorios Creativos, Dirección, Innovación y Redes, tiene varios objetivos. Entre ellos, yo destacaría esa capacidad que adquieren los alumnos, o sea, vosotros, ya como egresados, pero que esperemos que sea así, y ahora nos lo vais a confirmar cuando toméis la palabra, que tendéis esas herramientas para generar un plan estratégico de transformación de la ciudad, que sois capaces, bueno, pues de discernir cuáles son esos recursos y capacidades estratégicos que tienen los territorios que debemos potenciar. Desde, bueno, desde la dirección y desde el equipo, pues hemos ofrecido un programa y ofrecemos, porque este programa tiene las inscripciones ahora mismo abiertas, ofrecemos, pues un programa interdisciplinar, basado en un modelo de ciudad y territorio creativo que se apoya en cuatro variables, la ciudad creativa como innovadora y flexible, la ciudad creativa como cultural identitaria, la ciudad creativa como conectada y sostenible y la ciudad creativa emocional. Yo creo que ese bagaje, esas dimensiones anatómicas que hemos introducido en esta programación en un momento de plena pandemia y pospandemia, pues la verdad, por eso empezaba diciendo que es una titulación muy pertinente y muy pertinente para técnicos de la administración, para ejecutivos de empresa, para planificadores estratégicos, urbanistas, para economistas que generen planes de desarrollo. Es decir, que en la ciudad se combinan muchas disciplinas, muchos profesionales y creo que trabajar en equipo hoy en día es fundamental para elaborar cualquier proyecto. Otra cosa que destacaría pues es eso, que nosotros trabajamos la titulación a través de proyectos. O sea, queremos que vosotros queremos prepararos para ese mundo profesional que, como sabéis, porque muchos sois profesionales ya, pues generalmente se apoya en la elaboración de proyectos y lo que hemos pretendido es que elaboreis proyectos y hemos elaborado proyectos desde turismo, branding, hemos elaborado proyectos de digitalización de la ciudad, transformación a través de la cultura, organización de eventos, la importancia de las industrias creativas como el software de la ciudad, hemos abordado lo que es el hardware, la gobernanza, hemos apostado por esa parte blanda de la ciudad que es la que le confiere un carácter diferenciador a la misma. Por lo tanto, ahora vosotros sois nuestros hijos, donde tenemos que vernos reflejados si lo hemos hecho bien, no bien, si tal, pero bueno, por el seguimiento que hemos venido haciendo, creo que sí que ha merecido la pena y aunque solamente estáis aquí presentes unos pocos y virtualmente pues alguno más, voy a darle paso también a Julia, otra alumna que tenemos de Chile, exalumna ya agresada con lo mismo que Kelsey y que es de Honduras, señalar esa importancia de Iberoamérica para esta titulación porque Alcalá, la Universidad de Alcalá es también muy interesante por ese diálogo que tenemos con Iberoamérica y yo creo que eso se ha notado también en el alumnado. Entonces, agradeceros que estéis hoy aquí presencial y virtualmente, comentaros que vamos a hacer un vídeo de esta primera edición porque las primeras ediciones siempre son muy significativas y son las que dejan huella, vamos a decirlo así, de una manera más especial porque todas dejan huella, pero vamos, aquellos que no podáis participar y ahora ya me estoy dirigiendo a otros alumnos que no han tenido la oportunidad de estar aquí, que no os preocupéis que nos podéis mandar ese vídeo de tres minutos, cinco minutos porque nos interesa mucho generar una red de estudiantes, o sea, que egresados, una red, que os conectéis en red, ¿de acuerdo? Entonces, desde España Creativa que ya son diez años los que llevamos trabajando y apostando por la creatividad y la innovación como recursos fundamentales para la transformación de las ciudades y territorios, agradeceros una vez más que estéis aquí y a la universidad. Y ahora, Rosa, le daremos el paso a los estudiantes, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Bueno, empezamos, no sé si vamos alternando uno de sala y uno de... Por ejemplo, bueno, pues, Catalina, que está aquí en primera fila, pues, te damos la palabra. Tienes que coger el micrófono, claro, o acercarte. Siéntate aquí. Bueno, ¿se parece? Sí. Porque el baño se hace. Aquí te puedes grabar bien. Aquí. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Aquí está. Pues nada, muchísimas gracias por ofrecernos esta oportunidad, no solamente de conocer las instalaciones de la universidad, de saber de dónde surgen todos estos esfuerzos esfuerzos para formar este curso, sino también para tejer comunidad, para aprender, para entender nuevas realidades y darnos nuevas herramientas para poder aportar algo a lo que es el territorio, nuestra comunidad, ser parte de algo y hacer parte activa y no entender simplemente las ciudades como espacios por los cuales transitamos, sino espacios en los cuales podemos tener algún tipo de influencia a largo plazo. Esta herramienta, como lo decía Belén, este curso me ha servido para entender desde diferentes niveles todo el ecosistema y todo lo que envuelve una ciudad como organismo vivo. En ese sentido, pude tener la experiencia de trabajar un proyecto de máster, de especialización, en el cual pues pude ahondar entre las diferentes áreas de lo que es la identidad, la cultura, la capacidad creativa y las herramientas funcionales que ya tiene un territorio para sacar algo nuevo y que fuera funcional dentro del mismo. A partir de esta experiencia decidí continuar mi formación en el área de territorios creativos y economía creativa. Me pude vincular a la Asociación de España Creativa y entender a través de la publicación de España Creativa los proyectos que son iniciativas de diferentes puntos del país en los cuales pueblos desde 5 mil habitantes hasta más de 100 mil habitantes planteaban nuevas alternativas para ver sus comunidades de una forma distinta y estas alternativas iban desde construcciones de infraestructura a simplemente ver cómo podían integrar a las diferentes grupos de edades y hacerlos más implicarlos más en lo que es una comunidad como una unidad ellos sentirse. Así que esto me pareció muy interesante el poder formar parte de esta publicación de entender que hay gente que alrededor que está generando este tipo de iniciativas que hay cada vez más conciencia de que tienen que haber cambios y que no surgen solamente desde las grandes ciudades o desde arriba sino que también la gente desde abajo conociendo sus realidades puede proponer cosas y que también se pueden dar guías para que esto avance en el camino correcto y de una forma sostenible. Así que esto es lo que puedo decir frente a la especialización agradecer y muchísimas gracias. Muchas gracias Catalina se está refiriendo a la publicación que hemos hecho desde España Creativa en la que ha colaborado Catalina también activamente para el Fórum de Orihuela 2020 que es creatividad e innovación en tiempos de pandemia y efectivamente que ha sido una oportunidad y para nosotros también tenerte en España Creativa colaborando en prácticas muchas gracias Catalina. Bueno pues si queréis ahora pasamos al otro lado del charco como decimos nosotros entonces Kelsey si quieres pues empezamos por ti Muy bien ¿me escuchan? Sí perfectamente Muy bien buenas tardes a cada uno de ustedes quiero saludar a la señora Rosa Cervera al señor Roberto Guaycolea y especialmente a la presidenta de la organización de España Creativa y a quien nos ha acompañado durante todo la realización de esta titulación de una manera muy detallista y comprometida pues a ti Belén quien también aprovecho para felicitarte a ti y a todo el equipo por esa labor que han hecho durante 10 años en tan importante organización como lo es España Creativa este día me siento muy feliz de representar a mi país Honduras por supuesto al otro lado del charco del río como se dice pero estoy muy contento porque para mí esta celebración de la obtención de este título de este diploma que me ha abierto las puertas profesionalmente también de manera personal para poderme posicionar ahora como un consultor creativo en muchos proyectos de transformación y desarrollo aplicando los cuatro ejes que hemos aprendido o que parte como eje inicial de esta titulación o esta especialización para mí es muy grato poderles decir que me he desarrollado de una manera en proyectos individuales y colectivos dentro y fuera de Honduras y actualmente soy de los que creo que no es la cantidad de títulos que se obtengan en la vida sino la capacidad de poderlos poner en práctica poder mostrar y hacer de un entorno algo distinto hacer de la vida que avance en todo sentido quiero agradecer a la Universidad de Alcalá de Henares y por supuesto a la organización España Creativa por ser parte de estos cambios que ahora nosotros como egresados estamos realizando en diferentes partes del mundo los animo a seguir haciéndolo pues lo hacen bastante bien y como egresado de la primera generación llevo con responsabilidad y agradecimiento dicha titulación con mucho orgullo saludo a cada uno de mis compañeros egresados presentes algunos de manera virtual a quienes les envío un fuerte abrazo y el mejor de los deseos gracias por este espacio que significa mucho para mí espero pronto poder conocerlos en persona y seguir siendo parte de estas innovaciones educativas que están transformando el mundo y que ahora se necesitan este tipo de titulaciones soy Kelsey y desde Estados Unidos representando Honduras les envío un fuerte abrazo muchas gracias es realmente muy emocionante el ver que el título empieza a servir que empieza a marcar vuestra trayectoria profesional la verdad es que en este momento creo que este título es oportuno muy oportuno porque la ciudad es el hecho más protagonista del siglo XXI el que impacta más en el ser humano en el ciudadano en nuestra vida diaria y el compromiso tiene que ser muy amplio en la ciudad bueno muchísimas gracias por tus palabras y en esta alternancia damos la palabra a Inda que está aquí mientras llega Inda le quiero dar un abrazo también a Kelsey muchas gracias gracias por tus palabras y estoy deseando conocerte también personalmente habrá ocasión un fuerte aplauso a Inda de México pero que vive en nuestra tierra hola que tal pues buenas tardes también primero que nada agradecer la oportunidad de conocer de conocer Alcalá que es una ciudad preciosa y que tiene todo este gran bagaje que nos ayuda para que la especialidad tenga tenga estos puntos bien marcados por otro lado recalcar justo la pertinencia y la oportunidad que tenemos no solamente como profesionales de hacer el cambio en las ciudades sino también ver y analizar cómo nos comportamos como ciudadanos y desde el otro lado ser más simpáticos y para de esta manera poder proponer soluciones y estrategias que nos ayuden a ser mejores no solamente como profesionales sino también como ciudadanos del mundo que luego se nos olvida que no nada más venimos de países no venimos solamente de México de Bermaker y de España sino que todos habitamos el mismo planeta y que estamos aquí para esto para construir una mejor armonía y mejores cosas nada solo eso agradecer que la oportunidad y de momento profesionalmente evidentemente me ha abierto puertas sobre todo para poder plantearme planes de consultoría y también creo que también creo que es oportuno decir que falta del otro lado de la parte institucional poder darnos esta apertura para poder nosotros como profesionales meternos a esta participación de construcción de ciudad y que no solamente sea de parte política o de las instituciones sino que también habemos este gran grupo de profesionales que ahora se están formando que tienen la capacidad de producir nuevas formas de ver la ciudad y liderar y liderar son los nuevos líderes los que nos acompañan así y ya muchísimas gracias muchísimas gracias bueno Linda que además se ha establecido aquí en Oleiros bueno es verdad se ha establecido aquí en Oleiros ya tengo cinco años aquí en España y bueno también la experiencia de ser migrante y y ayudar a la construcción de ciudad es parte de este proceso identitario que yo creo que a nombre de también de todos mis compañeros que viven aquí en España y que somos migrantes creo que es una oportunidad muy muy vívida de poder adaptarnos a España y de conocer desde otro lugar pues esto que queremos decir y que no sabemos cómo expresarlo pero bueno profesionalmente ese es el camino fenomenal gracias bueno y cambiando nuevamente hacia el otro lugar pasamos con Julia ¿no? Julia tienes la palabra hola hola buenas tardes a todos feliz de poder saludarlos desde Chile no sé si me escuchan bien sí encantada de poder estar ahora acá qué bueno poder estar con todos ustedes y también quisiera primero que nada agradecer a Belén por su invitación que ella hizo una invitación a la universidad y yo vine como representante de la universidad del Bío Bío acá en Concepción en el sur de Chile y también a Roberto por su apoyo también súper comprometido técnico y humano respecto a la investigación que hicimos en Tomé una ciudad que tiene mucha riqueza cultural y que desde nuestra mirada todavía falta un poco de trabajo en la restauración de todo el patrimonio que existe ahí que está bastante abandonado y a Catalina a Catalina que nos apoyó tanto también desde el WhatsApp recordándonos las fechas las horas y todo que estuvo siempre presente y todavía estaba mandándonos WhatsApp ahora para para que no nos perdamos ni un minuto del proceso bueno esta experiencia para mí fue súper interesante porque de alguna forma vio los horizontes que yo tenía respecto al conocimiento de la arquitectura y del estudio de los territorios y del diseño urbano incorporando nuevas temáticas como son el turismo como son las herramientas digitales y también cosas como más diversas que nunca habíamos abordado desde el conocimiento urbano que había yo había desarrollado también esas variables económicas y del desarrollo de los emprendimientos locales que encuentro que es súper interesante porque también revitaliza un poco la economía de los lugares cuando se hacen intervenciones allí así que me voy y me quedé súper enriquecida de nuevas herramientas y eso lo agradezco mucho a los profesores y a esta oportunidad que tuvimos también de poder participar en equipo con chicos también desde otros países y poder conocernos y trabajar juntos desde una mirada desde Chile encuentro que estas herramientas son muy útiles sobre todo porque tenemos un problema con el patrimonio que actualmente pasa mucho que se derrumban muchos edificios patrimoniales y que estamos con una pérdida del patrimonio cultural también que está sucediendo día a día en el fondo así que contenta de tener estas nuevas herramientas y también fortalecida también por el apoyo de todos ustedes para poder ir ojalá desarrollando proyectos cada vez más complejos en el fondo trabajando por lo mismo por el desarrollo de los territorios creativos y en general solo una sugerencia respecto al estudio que nos entregaron que me quedé como con ganas de trabajar más colaborativamente quizás con los chicos como desde mi mirada de arquitecto me hubiese gustado más desarrollar quizás más profundamente el diseño urbano de las propuestas no digo que quizás en este curso especialización sea necesario pero quizás podría ir un taller aparte para profundizar o para trabajar entre nosotros como desde las distintas áreas que cada uno manejaba y hacer una colaboración más real en alguno de los proyectos que quizás podríamos elegir entre todos no sé pero es una idea aparte de agradecer y de mandarles un cariñoso saludo desde Chile y que sigamos aprendiendo cosas nuevas para todos cariños muchas gracias Julia ha dicho Julia algo muy interesante que es trabajar en red entre vosotros pero yo creo que eso hay que hacerlo ahora es lo que os digo ahora habéis recibido esa formación y ahora es el momento de empezar a construir una red por eso nos parecía muy interesante que ahora saquemos un directorio de dónde estáis trabajando vuestro email de contacto vuestro teléfono para que entre vosotros empecéis a generar una red y cuando llegue otra promoción se una a esa red y así también os podéis ayudar porque conocéis la profesión de cada uno pues por ejemplo Julia es arquitecta abogada irache o economista o sea es decir esa interdisciplinaridad de la ciudad que se aprecia también vosotros y que tenéis que aprovechar poder colaborar en proyectos ocasionalmente una red colaborativa sois compañeros habéis tenido una formación similar y por tanto es muy fácil a futuro unir fuerzas cuando convenga teniendo pues toda esa capacidad de un cerebro colectivo o sea que ocasionalmente funcionará independiente pero ocasionalmente en conjunto para esas consultorías esos proyectos que puedan surgir que uno solo no puede hacer porque a lo mejor le supera por su disciplina o por su volumen pero tenéis esa oportunidad los partners ahí a mano esa es otra de las ventajas efectivamente estaba también Belinda conectada pero suele tener problemas de conexión sí pobre ha tenido más de una ocasión pero le queremos mandar también un saludo un fuerte abrazo porque está al otro lado aunque a veces tiene problemas la verdad es que da gusto recordaros a todos y de repente con los nombres vienen los trabajos tenemos a Iberoamérica porque Belinda es de Nicaragua sí de Nicaragua Honduras México Colombia van llegando con el nombre viene pues el país no 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 el país los ratos que compartimos las historias que tuvimos los trabajos que se presentaron cómo se corrigieron viene todo lo que hemos peleado luchado los problemas sí de conexión en fin bueno y antes de que des las palabras de cierre Rosa que te corresponde a ti como anfitriona y representante de esta casa yo creo que hay que darle también un saludo pues a quienes no han podido estar hoy aquí porque a veces el trabajo muchas nos han escrito Marina nos decía por ejemplo que lo hicimos el sábado Marina trabajamos muchísimo yo con ella muchísimo por ejemplo María o sea Eva que también ha trabajado mucho de Soria Nuria de Asturias sí y agradable de todo el mundo quiero decir que ha sido un grupo muy potente muy interesante y que no va a ser la última que nos veamos para el año que viene volvéis otra vez todos muchas gracias bueno tenemos que entregar los diplomas entonces vamos a entregar a los que estáis presencial a los que estáis ahí una cosita rosa a los que estáis virtualmente se os va a mandar virtual con firma digital muy bien pues entonces nada vamos a a llamar a Juliana Catalina Borquez Fonseca con ese nombre tan maravilloso vamos allá y vamos a estar por aquí pues claro la tendré ahora el diploma enhorabuena eso muchas gracias muy bien el apoyo ha sido brutal si ya lo han recordado y ahora llamamos a Inda Alvarado Pérez también un gusto enhorabuena 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 debíamos haberlo hecho lo mismo con Cadabina pero no pasó nada muy bien bueno Roberto sube para cerrar vamos a cerrar los tres aquí Roberto ha sido un gran apoyo también los profesores parezco la cuota en este grupo femenino eres la cuota masculina otra cosita que me gustaría decir antes de cerrar es el importante claustro de profesores que yo creo que tiene esta especialización y también agradecerles a todos ellos su disponibilidad porque son importantes profesionales en múltiples áreas urbanas económicas tecnológicas o sea que hemos tenido profesionales de diverso índole un fuerte aplauso también para ellos de primer rango desde luego bueno pues y como dicen el colorín colorado el cuento se ha acabado o sea que digamos que siendo un poquito más formales porque luego me voy esto sale en Youtube pues es un desastre lo puedes lo puedes editar bueno ha sido un verdadero placer daros la enhorabuena creo que con esto podéis ampliar vuestros horizontes tener una nueva visión en una cuestión que va a ser cada vez más necesaria porque una ciudad y sus ciudadanos dependen un poco de esas estrategias que además son en permanente movilidad cambio porque las circunstancias cambian y hay que saber coger el nuevo aire buscar la oportunidad buscar el camino para hacer de esa ciudad el mejor lugar para vivir con igualdad con suficiente economía con riqueza cultural y con una cosa que ha dicho Inda que me gusta con simpatía que todos nos tratemos de una manera además amigable y cómoda sin agresividad que es otra de las características por desgracia de nuestra época ha sido un placer teneros por fin en persona las sonrisas son diferentes y nada más daros la bienvenida por primera vez en el último día vuestro de esta titulación lo cual es muy extraño pero se ha debido a la época pandémica y esperamos veros en el futuro ya como colegas colaboradores quien sabe mentores de futuros alumnos etcétera etcétera como no pues nada un saludo muy fuerte a todos y mi más sincera enhorabuena nada más y adiós a los que estáis allí la despedida es más fría pero pero es igual internamente es igual de calurosa aunque ahora no podamos interactuar con vosotros cuando finalice el acto pero un abrazo muy fuerte a todos adiós aplausos aplausos nos vemos ¡Gracias!